Ese minuto, justo que él lo nombra, me dice, voy a pedir muchas nulidades, hay un montón de cosas que se hicieron mal, y ponen, considero lo mismo que me dijo Velocena, que Benítez es un buen tipo. Lo mismo te dijo Velocena y hoy están todos presos. Es el marido de la Udelina. Sí, vamos por parte. Vamos por parte. Ayer nos conmovimos mucho, los que te conocemos, porque primero me asusté, porque si se vino a Buenos Aires es porque tiene miedo, y tiene miedo que cumplan con la amenaza. Está acá con nosotros porque vino también a visitar a su hijita, que te extrañaba muchísimo. Vamos a recordar, a repasar, un fragmento de lo que subiste ayer a tus redes sociales, que son, digo, para todos aquellos que lo quieran ver completo, cómo son tus redes sociales. Arroba Le Puebla Sokey, es un video, un vivo, en realidad es un vivo, porque todos los días iba siendo vivos contando lo que íbamos viviendo. Creo que lo fuerte es que hice un resumen de mis 15 días allá. Vamos a ver una partecita. ¿Te cuento la posta? Me fui porque considero que todo lo que se haga ahora es circo. Al haber sido apretado por gente que ni conozco, al gobernador tener que inventar toda esta historia, lo que sucedió es que iban a entregar a uno de los cuatro chiquitos, seis chiquitos que estaban en la mesa de chicos, los iban a vender, iban a entregar a uno de ellos y llegó Lohan. Lohan era más caro, era más chico y pagaron más por Lohan. En esto está metido todo, está metido a la política, estaba metido el comisario, con corrientes pensaban que el que gritaba más fuerte era el que iba a mandar y no. El comisario me dice, no me vas a filmar, no, no, despreocupate que no, en vivo te voy a sacar hijo de puta. Esta gente se dedicaba a vender bebés. Benita embarazaba a las nenas de 16 años, 15, los callaba, se encargaban conjunto con el comisario de hacer el proceso. Después le decían a esta nena, mirá, che, perdiste tu hijo o tu hija y vendían bebés. Y esto lo saben hasta las altas cúpulas de la política, lo sabían todos, todos, todos involucrados. Y un día decidieron vender algo que es más caro, algo que puede llegar a valer por partes 3 millones de dólares y entero entre un millón y medio y dos, que son niños, niños entre 4, 5 y 11. Esos niños son vendidos para ser explotados sexualmente, son vendidos para que otra gente utilice sus órganos. Llega el OAN, lo del Naranjal ya estaba pactado, la cena la termina de pactar la Udelina, hacen todo el operativo, se lo llevan sin permiso a todos los niños al Naranjal, llega a la confirmación de que quieren a LOAN. Benítez se adelanta con LOAN y se lo lleva corriendo en diagonal del Naranjal a la tapera. Cuando está en la tapera, llama a la Udelina y le dice, ya se perdió. ¡Wow! Muy fuerte todo lo que contaste. Después te voy a preguntar punto por punto, pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es tu teoría? ¿Dónde está LOAN? No está en el país, seguramente, porque lo reconfirma el segundo allanamiento en Villa y Tatí. La justicia de Corrientes hace un allanamiento en una vivienda de Villa y Tatí y ahora la justicia federal vuelve a hacer ese mismo allanamiento en Chaco. Esa gente, lo que me contaron los vecinos, yo fui en vivo hasta Villa y Tatí, me tuve que ir porque me decían, mirá que si te metes allá te pegan tres tiros. Es muy complejo ese barrio de Villa y Tatí. Los vecinos me acompañaron, pasé con el auto, pude filmar el lugar y me fui. Todos los vecinos ahí cuentan que esa gente, allanada, se dedica a cruzar cualquier cosa de la frontera. Vos le podés llevar un celular, un vaso, un nene o un barco. O sea, no hacen diferencia. Si vos lo pagás, ellos te lo cruzan, lo que vos quieras. La gente, la del pueblo, los vecinos. Una banda que trabaja en Villa y Tatí. ¿Qué te dijeron? ¿Qué fue lo más, qué sé yo? Terrible. Terrible que hayan cruzado. Personas. Niños. ¿Y lo contaban con naturalidad? Sí, con naturalidad. La trata está naturalizada en ese tipo de lugares. A mí chicas de 21 años venían a decirme, Alex, mirá, yo no me quiero acordar bien o me da vergüenza contarlo porque mis padres no saben. Me decía, pero bueno, a mí me pasó que este hombre... Benítez. Por Benítez. Acá le dicen el violador, me dicen. Al único que le hicieron ese perfil sexual. Su hermana le dijo violador en una nota, digo, no lo estamos... En el barrio le dicen el violador. Y después, ¿cómo llego a la hipótesis de que iba a ser otro de los niños y no lo han? Yo entrevisto a Víctor, el papá de uno de los niños que estaba ahí, el marido de Gabriela Mijapi, prima de Mijapi. Porque había una mesa de niños. Había una mesa de seis niños. Claro, y Loan es la grande. Este hombre me dice, Ale, yo te doy la nota porque acá todos los vecinos dicen que uno de mis hijos eran los que iban a ser de plato. ¿Cómo? Sí, te doy la nota por esto porque yo quiero aclarar que mis hijos fueron porque ya habían arreglado con mi prima. Pero la mamá está diciendo como si nada que iban a elegir a uno de tus hijos. Bueno, porque acá se habla el papá de uno de los nenes que estaba en esa foto. Bueno, hoy trascendió Pame, Ale, compañeros, que la directora de la escuela le permitía a Maciel, ese comisario que vos encaraste, ir a tomar fotos de los chicos en la escuela. Fotos para qué el comisario le sacaba a los pibes. Y las redes sociales son en un casting. A ti hubo algo cortito, para mí. En el tape que levantamos porque tu video, por eso, digo, tus redes sociales Alejandro Puebla, es ok. Es largo, claro. Ale Puebla, es mucho más largo, no tiene desperdicio. Pero en esta parte que nosotros compartimos, decís, lo pueden vender por partes. Venden bebés, lo venden por partes, ¿qué es por partes? El tráfico de órganos. El tráfico de órganos es también. Esta gente de Villa de Dipo, lo que cuentan los vecinos, es capaz de cruzar cualquier cosa que vos le digas. A Paraguay. Sí, a Paraguay. A Paraguay. A Paraguay a Brasil. Y todo era off the record. Porque hoy no se descarta nada. Por secreto de sumario. Pero off the record primero se descartaba porque para tener un trasplante tenés que hacer no sé cuántos análisis, no sé cuántas cosas. Sí, pero córneas no. Y esta gente no. Hay cosas que no, lamentablemente. Hay órganos que se pueden. Incluso hay gente que por morbo compra eso. ¿Sí? Ahora, con todo lo que me entrevisté, gente de voces oficiales, ¿ustedes acá desaparecieron una vez un chico o no? O sea, es raro. Es la primera vez que desaparecen. Cuando le preguntabas a una autoridad. Sí, me puse a... ¿Viste? Y los entrevistaba y le decía ¿Usted sabe a alguien que desapareció? No. Acá nunca. 1993, Carlos González, nueve años, el papá todavía lo busca. 1994, Natalia Falcón, ocho años, la mamá fue hasta Paraguay. Sola a tratar de buscarlo. Creen, le dijeron, mirá, creo que la vimos y se fue con una familia. 1998, Miguel Ángel Bejarano, nueve años, salió a jugar a la plaza, nunca más lo vieron. 2018, venimos más acá porque me decían eso es viejo. Bueno, busqué datos más acá. Manuel Fernández, en el centro de Corrientes, la mamá lo perdió de vista, nunca más apareció. En el 2019, Sofía Ramírez, once años, en Goya, en un parque. Estaba en la Maca un día jugando, la mamá miró, volvió a mirar, la nena no estaba más, no se sabe nada de ella. En el 2021, Natalia López, siete años en Curuzú, Coateá, fue a jugar a la escondida con sus amigas, desapareció, nadie sabe nada. 2022, Pedro Álvarez, en Santo Tomé, nueve años, fue a jugar a la pelota, lo mismo en la plaza del barrio, nunca se supo nada de ella. 2022, Camila Fernández, en Mercedes, también, fue con la mamá al supermercado, la perdió de vista, nunca más apareció. Bueno, estos datos, ¿cuántos tenés que te contaron? Algunos, ¿cuántos son? Esto no es que me contaron, esto lo pueden buscar, estos datos, los niños que se buscan. ¿No es que contaste que te lo dijeron? Sí, está bien, pero no están registrados, ¿por qué la gente de organismos oficiales te indica? Esto lo googleó y está. Está en Missing Childers. Está en Missing Childers. Loan sirva para... ¿Hasta dónde crees que es la complicidad? Porque la complicidad se corta judicialmente, pero judicialmente se corta en un comisario, por ahora. A mí me tocó, me tocó un domingo estar haciendo una cobertura muy comprometido, porque la verdad que en un momento hasta con los colegas dijimos, chicos, mire, no importa el rating, estamos buscando un niño de seis baños, éramos muchos padres, nos íbamos dividiendo notas, esto, una de las pocas veces con Cecilia me pasó parecido, con colegas, para no perdernos ninguna y después tener los relatos de los diferentes testimonios. Cecilia Chaco. Yo me voy allá que tengo a tal y vos andate para allá, listo, dale, nos dividíamos. Y después veíamos qué decía cada uno. Y me tocó ver un tuit de un gobernador diciendo, mañana aparece, tengo datos nuevos y el abogado que se lleva, la Udelina, a un hotel de 37 mil pesos la noche, que en su vida se lo iba a poder pagar, le hace cambiar el relato y lo relata y ella declara en la justicia de corriente que ya estaba apartada de la causa. O sea, es un nivel descabellado y la ministra cuando sale a hablar con todos y a decirnos, yo digo, en este momento algo nos va a decir. Por parte, el tuit de Valdés dice mañana aparece, no recuerdo. El gobernador Correntino lo que dijo es, el caso está casi resuelto por la declaración de la Udelina. No, 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 pero como que estamos casi resueltos, yo lo que expliqué y lo vuelvo a decir, sale un tuit de gobernador que dice que el caso está con toda la información casi resuelto, yo digo, bueno, el domingo aparece, algo aparece. Entonces, se juntó. No, eso es una conjetura porque a lo mejor él quiso decir, mañana te contamos qué pasó realmente y quisieron instalar lo del accidente que lo descartamos. No, pero lo que está claro es que lo dice Ale. Se descarta el accidente, Rafa, porque su explicación es muy clara. Para mí sí, pero se descarta por una cuestión fáctica. Él lo puede explicar mucho mejor que yo que estuvo ahí, pero cuando la Udelina cuenta este tema de que lo atropellan o que lo chocan, por lo que yo vi por los medios, la distancia desde una supuesta tranquero de la entrada del campo a el sendero por donde supuestamente apareció Logan era muy corta. Entonces, cuando sale la camioneta que por más que imprime una velocidad importante e impacta con Logan, un chico de 5 años por el porte físico que tiene, es imposible que haya una camioneta 4x4. Y ahí te hago una pausa más. Eso es la reconstrucción y otra cosa. Los plásticos, ¿te acuerdan que estábamos en vivo? Los plásticos de ese tipo de vehículos no se aboya. Por eso golpeé la camioneta que estaba ahí. Pero además a eso suman y la declaración de Camila, Ale. O se quiebra o se parte. ¿Qué dijeron? ¿Qué era la bolladura que a todos nos dijeron una bolladura? ¿Era una raspadura? Menos aún. Menos aún. Claro, como una criatura de una raspadura. parte del operativo para hacer desaparecer. Ah. Por lo que estuve ahí. Ahora, la Udelina también considero que es una mujer muy influenciable. Yo pensé que en la justicia cuando fue a declarar iba a declarar. Por lo que hablé con otros abogados, mirá, soy víctima de violencia de género, a mí me tenía amenazada y yo la verdad quiero declarar qué es lo que pasó. Quedé desconcertado cuando dijo lo del accidente estando en el lugar y viendo algo que... Porque sí, hay algo que no nos olvidemos. Cuando se va Caillaba a ver el partido de River con Pérez, ya había mucha gente buscando al nene. Claro. Es imposible que no haya otras personas viendo. Claro. Los demás relatos cuentan que veían cómo se iba la camioneta. Sí. No hay forma que eso suceda. Para mandarnos a mirar a otro lado. Nati, tenés una pregunta. Sí, Ale, vos en el video decís que... Bueno, Benítez le dice en el violador que se violaba a nena de 15 y 6 años y que la llevaban a un lugar a parir y que le sacaban el bebé y le decían que el bebé había nacido muerto. Sí. Esos bebés son utilizados para adopción ilegal, ¿verdad? Sí, ven. Bueno, bueno, ahora, con el caso de Logan, teniendo 5 años, estando los padres, toda la familia involucrada, ¿cómo se hace esa adopción ilegal? ¿Está descartada el tema de la adopción ilegal en ese nene? Es más caro. ¿Es más caro un nene? Porque se puede utilizar para otro tipo de filas. Vos hablabas recién. Y ahí tienen que estar involucrados los padres, le tenían que haber pagado a los padres. ¿Cómo hace Benítez para robar a un nene? Como lo vimos. Lo llevaron a una nena. Está bien, pero... ¿Emborracharon al papá? La Audelina le manda el mensaje de antes, lleven mucho alcohol. No sabían que iba a llegar al papá. Yo creo que iban a emborrachar a otra gente que estaba ahí. Al otro que le iban a sacar al vecino que hablaste con él. Yo creo que los millapis iban a... No sé cuán culpabilidad tienen los millapis. Víctor, ¿no? No hablaste con... Qué desgraciado. No sé qué grado de culpabilidad tienen los millapis, la pareja, los dos. Pero sí que se había llevado mucho alcohol. Claro. Buscando el fin de emborrachar a alguien. Todos cómplices. Sí, buscando el fin Bueno, quiero aprovechar... Nosotros, digo... Y vos que estás del otro lado, queremos que esto se esclarezca, que aparezca Logan y que vayan todos presos los que tengan que ir. Pero te quiero aprovechar... Yo sé que es difícil lo que te voy a pedir. Porque para hacer un trabajo profesional necesitas mucho tiempo y analizarlo. Pero tenemos las declaraciones que a los vecinos nos llama la atención que no estudiamos, no sabemos nada y nos llama la atención la no mirada, cuando baja la mirada la Udelina.